Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, una vez más, agradecer a UGT Madrid que me inviten a participar en los cursos de verano. Los tres años que estoy al cargo de la Vicesecretaría General he participado los tres años y para mí es un placer estar aquí. Y como no puede ser de otra forma, pues agradecer a UGT Madrid esta invitación. Y como decía Ana, pues a los compañeros y compañeras que organizáis año tras año y lleváis muchos años organizando estos cursos de verano, la verdad que daros las gracias y la enhorabuena, porque la verdad que sean de la temática que sean, siempre tienen gran éxito y son de gran calidad. Yo voy a, va a ser de las pocas veces que voy a intentar seguir al pie de la letra la ponencia o lo que os quiero explicar, por el hecho de que no me quiero olvidar de ninguna de las mujeres que a lo largo de estos últimos 130 años de la historia de nuestro sindicato han estado ahí de una manera u otra. No pude estar en el acto inaugural porque estaba en otra jornada, en una mesa, en otro curso también de la Complutense, en otro curso de verano, organizado por la Organización Internacional del Trabajo. Estábamos en una mesa en la que estábamos comisiones, UGT, COE y Cepime, hablando un poco de las cuestiones concretas de cómo podemos avanzar en igualdad en nuestra sociedad. Y en el ámbito que a nosotros nos toca, lo decía yo en mi intervención con los medios, que la Unión General de Trabajadores es un sindicato de clase y que, por lo tanto, estamos en todos los ámbitos de la sociedad, pero que si en un sitio y en un ámbito especialmente tenemos que hacer hincapié es en el ámbito laboral, que es nuestro sino. Y que además, yo estoy convencida y lo creo firmemente, que si las mujeres no conseguimos esa igualdad real en el ámbito laboral no la conseguiremos en ningún otro sitio. Por lo tanto, mis disculpas en no estar en la inauguración, que me hubiera gustado, pero creo que este curso, por lo que me han ido diciendo los compañeros y las compañeras, ha tenido mesas muy importantes en las que habéis debatido y habéis abordado todas las cuestiones y la amplitud de cuestiones que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres. Y hoy, para terminar este curso, yo voy a hacer, aunque siempre lo digo, que soy de ciencias puras, yo siempre digo, yo soy de ciencias puras, pero siempre lo digo, siempre me gusta decirlo, porque parece que los que somos de ciencias, ¿verdad Joaquín?, no sabemos de esto, ¿no? Aquí solo eran, entonces, a mí me gusta siempre decirlo, que soy de ciencias puras, pero como decía Ana, pues yo desde pequeña ya, mi padre siempre dice que el año que yo nací él se afirió a la UGT y ya, aunque parezca que soy así un poco joven, ya tengo unos años, y hace ya muchos años, entonces para mí el sindicato es mi forma de vida y ha sido, pues ha crecido conmigo y dentro de mí desde que nací, ¿no?, porque he tenido la gran suerte de tener un padre que ha estado siempre implicado en el sindicato. Y como os decía, os voy a hacer un breve relato sobre las mujeres que han estado en el sindicato, pero que ya veréis como casi ninguno, casi ninguna, conocéis sus nombres, lamentablemente. Entonces, esta va a ser mi pequeña aportación para todas esas mujeres que en primera, segunda, tercera o incluso cuarta línea estaban ahí a lo largo de nuestros 130 años de historia, que son los últimos 130 años de historia de nuestro país, ¿no? Porque como muchas veces nos habéis escuchado decir y todos decimos, detrás de todos los grandes avances que ha habido en nuestro país, sobre todo, como no puede ser de otra forma en el ámbito laboral, pero también en el ámbito social, ha habido siempre alguien de la Unión General de Trabajadores. Entonces, yo creo que está con toda la modestia del mundo, pero va por ellas porque son grandes desconocidas, porque no salen en las fotos y porque creo que tenemos que rendirles de verdad un homenaje a todas esas mujeres, que yo os voy a nombrar unas pocas, pero seguro que hubo muchas más, que estuvieron peleando también y defendiendo sus ideales, ¿no? Desde la Unión General de Trabajadores, ya desde que nacimos, en 1888, hemos ido reivindicando, ¿no? Y se ha habido elaborando un posicionamiento que, aunque puede parecer que no, era feminista, ¿no? Porque ya Pablo Iglesias, cuando fundó la Unión General de Trabajadores, él introdujo dos palabras o tres que ahora las volvemos a recoger, ¿no? Que es igual salario para trabajos de igual valor. Imaginaros, esto Pablo Iglesias lo decía hace 130 años, y en el año 2019 nos tenemos que pelear con los empresarios para explicarles qué significa igual salario a trabajos de igual valor. Y, por lo tanto, ya desde, pues como os decía, ¿no? Desde 1888, pues este discurso reivindicativo, que en aquella época seguro que no tenía ni el nombre de feminista, pues ya en nuestra organización se empezaba a hablar, ¿no? También en los Estatutos Fundacionales de la Unión General de Trabajadores se hablaba, sobre todo en los poderes públicos, ¿no? De la igualdad de salarios entre obreros de uno y otro sexo. Así lo decía. Igualdad de salarios entre obreros de uno y otro sexo. Otra de las cuestiones que también reivindicábamos, ya lo sabéis, es la jornada laboral de ocho horas, y escuchad bien, un salario mínimo en 1888. Tres cuestiones fundamentales que ahora seguimos reivindicando, ¿no? Y mejorando, esperemos, ¿no? El mismo salario para trabajadores de uno u otro sexo, ocho horas y salario mínimo. También decir, ¿no? La primera mujer que tuvo relevancia y especial relevancia en nuestra organización, que fue la primera mujer que entró en una ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, fue Virginia González Polo. Nació de obreros, hija de una tejedora, y se afilió a la Unión General de Trabajadores en 1899. Y en 1916 fue elegida como miembro de la Comisión Ejecutiva. Fue detenida y encarcelada junto a Pablo Iglesias, largo caballero, durante la huelga del XVII. Y antes hablábamos, cuando vayáis a la escuela Julián Vesteiro, en la primera planta, casi justo enfrente de la sala, creo que es uno ve, hay una foto en la que están largo caballero, no nos hemos acordado, ¿verdad, Luis Mí, del cuarto? Pero están largo caballero, Saborit y Pablo Iglesias, sentados en cuatro sillas, en la cárcel. Pues Virginia González estaba en la cárcel de mujeres, pero no hay foto de Virginia González en la cárcel de mujeres, pero sí hay una foto de los cuatro dirigentes de la Unión General de Trabajadores en la cárcel. Era una mujer beligerante, reivindicativa, que con sus escritos e intervenciones consiguió hacerse un hueco en los foros ilustrados socialistas y explicar y exponer las reivindicaciones de la situación que figuraros en esos años, en los años 1910-1920, de la situación de inferioridad profesional, política y social que se encontraban las mujeres. Pero en la historia del movimiento obrero y en la historia de la UGT de principios de siglo, también ha habido mujeres que fueron determinantes para el feminismo de la época, como es el caso de María Cambrils, escritora, afiliada a la Unión General de Trabajadores y emblemática por su obra Feminismo Socialista, de 1925, que es un referente técnico para el desarrollo de la ideología feminista profundamente enraizada dentro de los planteamientos de los círculos obreros. Su obra fue un alegato contra la injusticia, la opresión, el matrimonio indisoluble y las violencias que las mujeres sufrían en el ámbito doméstico. En ella, cuestiona, ya en 1925, la opresión que la Iglesia ejercía sobre las mujeres y manifiesta que las mujeres trabajadoras, las obreras, tienen que coparticipar en las decisiones de los espacios del mundo obrero. Su frase, la mujer moderna aspira a coparticipar del derecho, no a imponerse, como sostienen caprichosamente los enemigos del feminismo. No queremos piedad, queremos justicia. 1925. También es importantísimo dentro de nuestra organización el trabajo que realizó Isabel Ollarcea Val Smith, periodista, afiliada a UGT, escritora y traductora. Representó el ideario socialista y la defensa de un nuevo papel de la mujer en la sociedad, pero también en la política. Y desempeñó como tarea de consejera gubernamental en la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en 1931. Recordaros que la OIT este año celebra su centenario. Pues en 1931 ya hubo una mujer representante de UGT, Isabel, que nos representó allí y también representando al Gobierno Republicano en la Sociedad de Naciones Unidas, donde demandaría ya la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y nuevamente volvió a asistir a una conferencia de la OIT en 1935 ya solo como representante de la Unión General de Trabajadores. Fundamental también fue la vida de Hildegar Rodríguez, afiliada al Partido Socialista y a UGT con 14 años, licenciada en Derecho con 18 y exploró la igualdad, la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus investigaciones, también en el terreno de la libertad sexual y la separación entre sexo y reproducción. voluntaria 1931. Fue asesinada por su madre con 21 años porque quería llevar una vida independiente. Más conocida también por su activismo político fue la objetista y socialista Margarita Nelken, escritora, crítica de cine, crítica política, activista y muy cercana a las posiciones del ala socialista más radical de Largo Caballero. Trabajó directamente con la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, en un intento de solucionar la grave problemática que existía en el campesinado en Badajoz durante la Segunda República. También destacó por su activismo sindical la asturiana Veneranda García Blanco, maestra afiliada a la Asociación General de Maestros, convertida posteriormente en FETE de UGT, donde comenzó su labor dentro del sindicalismo socialista en 1928. Su apoyo a la Revolución de Asturias de 1934 la llevó a ser detenida, torturada en noviembre de ese mismo año y acusada de ser implicada dentro de este proceso revolucionario. Julia Álvarez, otra maestra, abogada, militante también del Partido Socialista y de la FETE, fue nombrada inspectora de primera enseñanza en octubre de 1936 y fue la primera mujer que ocupó ya en la guerra el cargo de gobernadora civil al ser designada como tal en Ciudad Real. Más tarde sería nombrada magistrada del Tribunal de Espíritas Pionaje y Alta Tradición. Claudina García, presidenta de la Asociación de Obreras de Ropa Blanca y Similares de Madrid y Limítrofes. Fue elegida vocal de la Comisión Ejecutiva de UGT en el Congreso de 1938 y fue una de las líderes obreras que trabajó durante muchos años en el sindicalismo militante. Como veis, muchas maestras, muchas maestras afiliadas a FETE. Otra maestra más, Regina García, representó a la UGT en la 25 Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la OIT para analizar ya en esta conferencia la baja sindicación que había en las mujeres en Europa. En dicho encuentro también se ponían encima de la mesa cuestiones como igual trabajo, igual salario para hombres y mujeres, contratos que fijen las retribuciones del trabajo a domicilio, implantación de escuelas profesionales femeninas, reuniones de los grupos sindicales en horarios compatibles con los derechos del hogar y los deberes y que mientras no se logre la aceptación de la maternidad como función social, hacer propaganda de esta maternidad siempre era en contra de las mujeres. También ya en el año 1926 contrarrestar la influencia de la Iglesia. Por lo tanto vemos que ha habido mujeres en nuestro país y mujeres en la UGT que ya todas las cuestiones que nosotras ahora estamos hablando las venían abordando a principios del siglo XX. Como consecuencia de esta conferencia y de lo acordado en esta conferencia en el 27 Congreso de la Unión General de Trabajadores en 1932 se fijó por primera vez en sus resoluciones congresuales a igual trabajo igual salario y se aprobó bajar la cuota a las mujeres para promover su afiliación y hacer propaganda entre las trabajadoras. Como resultado de esto tiene lugar un incremento notable de la sindicación femenina y en 1936 llegamos a contar en UGT con más de 100.000 mujeres afiliadas. La participación de las mujeres durante la república en UGT destaca como decía especialmente el trabajo de la FETE afiliadas como María Villén como Ángela Semper o Victoria Zárate. Durante el periodo de la república se celebró el 37 Congreso como os decía en Madrid en 1932 y a pesar de las diferentes posiciones que había y que las mujeres estábamos reivindicando ese papel importante solo hubo tres delgadas a este congreso que fue María Domínguez Claudina y María García. Sin embargo en la actuación sindical de base las mujeres seguíamos teniendo un gran protagonismo en la multitud de protestas que recorrieron nuestro país. Como os decía antes en la revolución de Asturias en 1934 las mujeres tuvimos un papel muy importante ya que muchas de nosotras y de ellas pertenecían a familias de una larga tradición sindical en las que se impuso la autoridad del Soma sindicato obrero minero asturiano de la Unión General de Trabajadores en este caso fue Purificación Tomás hija del líder justista de la revolución Belarmino Tomás que desempeñaría posteriormente un gran papel durante la guerra. Como os decía durante la segunda república el feminismo tuvo un papel esencial y que dentro de la Unión General de Trabajadores también se puso se puso de manifiesto. Durante la guerra hubo muchas mujeres que tuvieron papeles importantes mujeres sujetistas con responsabilidades médicas como podía ser Mercedes Maestre que había sido vicepresidenta del Sindicato Médico Valenciano de UGT y durante la guerra tuvo el cargo de consejera del Comité de Sanidad Popular. También enfermeras como podía ser Celsa Pereda Luz Toca Francisca López tuvieron mucha relevancia durante la guerra en nuestro sindicato. Y durante mujeres que no consiguieron escapar durante la guerra se encuentra Victoria Zárate Zurita que fue vocal de la Comisión Ejecutiva de FETE presidida por Rodolfo Llopis. Fue detenida salvajemente torturada y entre otras fue encarcelada también encontramos junto con Ángela Sempere María Lacampre y multitud de mujeres que fueron encarceladas por pertenecer a una u otra federación de la Unión General de Trabajadores. También hemos encontrado un especial algo que siempre nos llama nos remueve las conciencias y son las trece rosas en las que hubo una compañera una compañera que fue María Lacampre que era enfermera que había ingresado en la UGT en 1932 que colaboró con el comité pro presos que surgió tras la represión de la revolución de Asturias y que cuando cuando terminó en junio de 1939 fue encarcelada en la prisión de Ventas donde inmediatamente se dedicó a reorganizar la enfermería de esta prisión para atender sobre todo a los hijos de las presas. María acompañó en capilla a las trece rosas la noche antes de su fusilamiento y se convirtió en una receptora de excepción de sus últimos testimonios. Como veis entre las militantes de base hay numerosos testimonios de mujeres que fueron encarceladas por pertenecer al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores. Ángeles García detenida y encarcelada en 1939 Pilar Pascual detenida en Yecla en 1939 por haber escrito un artículo María Añó detenida y encarcelada en varias ocasiones por su militancia implicada en la clandestinidad Julia Vigre desempeñaría un papel importantísimo en la reconstrucción del sindicato en la clandestinidad José Falirola militante también del Partido Socialista y de UGT María Rey fusilada por su pertenencia al PSOE y a la UGT Manuela Moreno multitud de mujeres podríamos seguir nombrando y nombrando a mujeres socialistas o ugetistas y ugetistas que como enlaces como mensajeras pagaron durante muchos años con su vida el haber contribuido simplemente a mantener vivo en nombre del partido y en nombre del sindicato algunas mujeres como os decía como Julia Vigre estuvieron muy cerca de los primeros intentos de la reconstrucción del partido en la clandestinidad militante en las juventudes desde los 15 años perteneció desde 1934 a FETE UGT por su condición de maestra inmediatamente después de finalizar la guerra fue detenida en Alicante y se la trasladaron a Madrid y fue condenada y estuvo en distintas cárceles de nuestro país a Vila, Segovia a Morevieta pero desde su primera salida en prisión en 1943 siguió empeñada en trabajar por la Unión General de Trabajadores y por el Partido Socialista y entabló contacto con compañeros encarcelados y con los hombres en Toulouse para trabajar en la reconstrucción en la clandestinidad perdón de nuestro sindicato también no podemos dejar de lado y obviar a las mujeres asturianas las mujeres asturianas trabajaron siempre desde una segunda línea pero trabajaron en desarrollar las huelgas más combativas que se enfrentaron al régimen en el periodo del año 57 al 62 en el 57 con las protestas de tipo laboral que habían surgido como todos conocéis en el Pozo María Luisa y que se extendieron a todas las minas y todos los pozos de la cuenca de Ennalón donde como ya decía antes estaba nuestro sindicato estaba el Soma las mujeres de los mineros organizaron actos de protesta apoyo de las huelgas que tuvieron un acto culminante en marzo el 23 de marzo en una jornada de huelga cuando un nutrido grupo de mujeres se reunieron en la esplanada del Pozo de María Luisa mientras otros apoyaban directamente la intervención de los llamados curas obreros cortaron la carretera general que iba desde Oviedo hasta Campó de Caso especial fue el papel de Josefina Arrillaga conocida con el sobrenombre de la Amazona una abogada que se convirtió en la mujer más representativa de la clandestinidad socialista y ujetista hasta que a medados de los años 60 siguió participando activamente en la lucha política y en la reconstrucción del PSOE y de la UGT que junto con José Federico Carvajal creó en el interior con la venia de la ejecutiva de Toulouse un secretariado de abogados de la Unión General de Trabajadores que se convirtió en un núcleo activo para las actuaciones y en la defensa de los trabajadores en territorio jurídico socialismo asturiano y dentro de él las militantes socialistas fueron unos de los apoyos fundamentales de la necesidad de la renovación de las direcciones tanto del Partido Socialista como de la Unión General de Trabajadores y en este caso España sabéis que poco a poco en nuestro país se fue dando ese giro y se materializó en el Congreso de UGT en 1971 y del Partido Socialista en 1972 paralelamente a todos estos procesos se estuvo forjando y se forjó un grupo de mujeres fogueadas en la lucha sindical que llegarían a la conexión con el socialismo a través de las reivindicaciones laborales y que surgían en el ámbito del trabajo personal entre ellas una serie de mujeres que comenzaron la lucha sindical en la década de los 70 como Carmen Muriana que llegaría a ser responsable del departamento de UGT Verla Armina Fernández hijo hija perdón del histórico militante asturiano y empleada del hospital de Oviedo donde colaboró en la reorganización de uno de los primeros núcleos sujetistas del mundo laboral no minero y otras muchas mujeres que se situaron en la línea de salida para convertirse en dirigentes de la UGT y del Partido Socialista como pueden ser Matilde Fernández o Elena Vázquez el acceso masivo de las mujeres a la Unión General de Trabajadores fue refrendado por la elección de Ludivina García Arias como secretaria de Emigración de la Comisión Ejecutiva del 30 Congreso de UGT celebrado en Madrid en 1976 aún todavía en la semiclandestinidad en este congreso mítico de UGT en el que se pusieron las bases para dar el salto a la legalidad conformando un sindicato de masa socialista independiente del Partido Socialista con una estructura federal territorial nítida las mujeres tuvieron una representación que permitía aflorar el trabajo clandestino que llevaban años y años realizando en la más absoluta invisibilidad sin embargo lamentablemente las resoluciones adoptadas en este congreso eufórico por los tiempos que se avecinaban en el terreno sindical no prestaron atención a la situación laboral de la mujer y habría que pasar un determinado tiempo en el que la Unión General de Trabajadores sí que ya mirara a las mujeres cuando en 1984 la UGT tomó conciencia de que era necesario articular un departamento específico de la mujer para abordar la situación que teníamos y la problemática que teníamos ya en 1984 y en 1984 como os digo se creó el departamento de la mujer trabajadora que pasa a dirigir Matilde Fernández a partir de ahí hasta la actualidad sabéis que desde UGT hemos ido integrando en nuestras estructuras en nuestros documentos de trabajo a las mujeres su situación especial la situación especial que tenemos dentro del mercado laboral se han ido aprobando a lo largo de todos los congresos medidas importantes para que las mujeres estemos en primer plano como se aprobó en los años 90 la cuota de género como se fue la realización de la escuela de mujeres dirigentes que esperamos poder este año si no a principios del año que viene es uno de mis compromisos como vice secretaria general de volver a realizar como ha sido en este último congreso 42 congreso la realización de la coordinadora de mujer y como han sido poco a poco estas resoluciones estas cuestiones que pueden parecer baladís pero no lo son en el último comité confederal de noviembre presentamos el informe de género de nuestra organización aunque pueda parecer lo contrario las mujeres estos últimos años hemos ido avanzando muy mucho en los órganos de representación y en los órganos de dirección de nuestro sindicato somos somos el 40% de los afiliados hay 40% de mujeres afiliadas pero en el mercado laboral estamos tres o cuatro puntos por encima por lo tanto esa ocupación de mujeres tenemos todavía margen de maniobra para seguir creciendo y gracias por eso sirven las cuotas y por eso sirven cuestiones que nos parecen fundamentales y que venimos reivindicando también en ese papel sobre todo en las empresas tenemos la igualdad en las comisiones ejecutivas y en este último congreso donde sabéis que se introdujo que los sectores formaran parte también de estas comisiones ejecutivas aunque pudiera parecer lo contrario también seguimos manteniendo ese 51-49 casi 50% de representación incluso y hay que decirlo porque es así hay una federación la federación de empleados y empleadas de los servicios públicos donde hay mayoría de afiliadas y donde también como no puede ser de otra manera hay mayoría de mujeres en los órganos de dirección por lo tanto nuestro sindicato es un fiel reflejo de cómo están nuestros afiliados y afiliadas y también un dato muy importante tenemos el 40% de delegadas en nuestra organización por lo tanto creo que en estos últimos años 10 años se han hecho un gran trabajo por parte de la comisión ejecutiva confederal pero también importantísimo por parte de todos los organismos de nuestro sindicato en avanzar en esa igualdad real y que se vea claramente reflejado cuál es la representación de las mujeres en el ámbito laboral y que se tiene que ver como no puede ser de otra forma como digo reflejado en el ámbito sindical pero nos queda mucho por hacer nos queda mucho por hacer en muchos ámbitos nos queda mucho por hacer internamente quienes me conocéis sabéis que yo siempre soy crítica constructiva pero me gusta hablar las cosas por su nombre y decir que claramente en el sindicato hemos avanzado pero que tenemos muchas cosas que hacer todavía porque hay muchas mujeres pero hay pocas secretarias generales hay muchas mujeres y si es verdad que ya en su último congreso en estos últimos procesos congresuales hay mujeres donde mandamos y para cambiar las cosas las mujeres tenemos que mandar si queremos avanzar y hay ya muchas secretarias de organización muchas secretarias de acción sindical y también una cosa importante hay muchos hombres en el sindicato que se están creyendo que hay discriminación entre los hombres y las mujeres porque hay que ser claros cuando hace unos años hablábamos de brechas salarial en el sindicato hay compañeros que nos miraban diciendo esto no sucede si yo negocio un convenio y un convenio yo negocio el mismo salario para un hombre que para una mujer cuando les hemos ido explicando cuando hemos ido hablando esto se ha ido entendiendo y para defender una cuestión te la tienes que creer y la tienes que entender y para mí ha sido muy importante y con Ana y con los compañeros y las compañeras del sindicato lo hemos visto que hace tres años cuatro años organizabas una jornada de igualdad de violencia y todas las personas de la sala eran mujeres a lo mejor había un hombre Beba Castel que siempre estaba ahí un hombre algún otro hombre compañero Sergio de Castilla y León que siempre también estaba ahí pero el 95% de los asistentes eran mujeres ahora cuando organizamos jornadas en el sindicato para hablar de brecha para hablar de violencia casi estamos a la par 50% hombres y mujeres y eso es fundamental es fundamental que los compañeros del sindicato se crean lo que estamos diciendo se crean que esto no es flor de un día como habéis visto ha habido muchas mujeres de un hombre de unas pocas pero estoy segura de que si empezamos a analizar empezamos a ahondar en cuántas mujeres de la UGT y del Partido Socialista estuvieron detrás y delante pero no se las nombró encontramos muchas y muchas mujeres cuántas mujeres fueron asesinadas fueron fusiladas y están en las cunetas junto a nuestros compañeros estamos con Chanín con el compañero sabéis de la ejecutiva que está trabajando en todos los en todos los aspectos de la memoria histórica sabéis que estamos intentando y apoyando a que todos aquellos compañeros y compañeras que fueron fusiladas dejen de estar en las cunetas hay una fosa que estamos intentando averiguar donde está en Burgos pero nos está costando donde hay indicios de que hay 13 mujeres asesinadas mujeres sindicalistas de distintos sindicatos de la CNT de UGT del Partido Socialista que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres si me permitís la licencia siempre sabéis yo soy de La Rioja y siempre lo digo en La Rioja en Entrena cerca de Logroño hay un cementerio civil se llama La Barranca si algún día vais por allí ir a verlo si avisáis os abrirán los compañeros de la Asociación de La Barranca os abrirán es un cementerio civil donde hay enterrados muchos compañeros y compañeras que fueron asesinados pero donde hay un mapa de España donde estaban en ese momento las fosas que se conocían pero yo quiero hacer especial hincapié en un monumento que hay que son las mujeres de negro es un monumento que son tres mujeres sentadas son tres figuras negras y por qué porque son mujeres que todos los días a las 7 de la tarde iban a la puerta de ese cementerio se sentaban y ahí estaban las ultrajaron les cortaron el pelo les intentaron hacer todo tipo de tropelías pero eran mujeres mujeres hijas hermanas de asesinados que día tras día iban a sentarse a estar allí a decir nos habéis quitado a nuestros maridos nos habéis quitado a nuestros padres nos habéis quitado a nuestros hermanos pero aquí estamos y se llaman las mujeres de negro esas mujeres anónimas en su gran mayoría pero que estuvieron ahí estuvieron ahí apoyando yendo a las cárceles simplemente estando en un lugar donde se sabía ahí en entrena ahí en la barranca se llama el cementerio civil de la barranca donde igual que en otros muchos cementerios recuerdo cuando estuvimos en Guadalajara aquí en Madrid en muchos cementerios asesinaron mataron por el hecho de ser de la UGT por el hecho de defender de sus ideas a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras pero también hubo detrás miles de mujeres como decía anónimas que simplemente iban a estar ahí a sentarse sin decir nada pero simplemente su presencia ya daba la fuerza de las convicciones de sus ideas y de las convicciones de que pase lo que pase pasara lo que pasara les dijeran lo que les dijeran ahí iban a estar y por eso la Unión General de Trabajadores no es feminista desde hace dos días por eso la Unión General de Trabajadores lleva siendo feminista 130 años y la UGT llevamos trabajando y muchas veces no reconocido y muchas compañeras de la UGT llevan trabajando peleándose en las empresas para conseguir introducir medidas que por pequeña que sean mejoran las condiciones laborales no solo de las mujeres sino también de los hombres que están codo con codo con ellas trabajando muchas mujeres de nuestro sindicato en muchas ocasiones solas en muchas ocasiones en contra incluso de sus propias comisiones ejecutivas porque no se nos entendían porque porque veían que esto de lo que qué estábamos diciendo que como digo eso ha cambiado ya pero tiene que seguir cambiando han venido trabajando con esa ley de igualdad que como sé que habéis ido trabajando en estos últimos tres días con esa ley de igualdad en el 2007 que fue un paso fundamental pero que esa ley de igualdad tiene que seguir avanzando y tiene que seguir mejorándose con ese real decreto que se aprobó este año en marzo también impulsado como no puede ser de otra forma como nunca ha sido como siempre ha sido perdón en nuestro país por un partido por un gobierno socialista ese real decreto que tiene muchas lagunas que hay que seguir trabajando que hay que seguir ahondando en él ese desarrollo reglamentario perdón va a ser importantísimo pero hay que dejar una cosa bien clara la UGT va a estar siempre ahí pero los afiliados de la UGT no deben soportar sobre sus hombros el peso de que existe igualdad en las empresas esto tiene que ser una labor de todos y de todas pero también tiene que ser una labor del gobierno por lo tanto tiene que haber recursos económicos para que los empresarios y los sindicatos podamos abordar en las empresas la igualdad porque si no tendremos trabajadoras de primera donde existan comités de empresa fuertes secciones sindicales fuertes en empresas grandes donde podamos negociar y tendremos trabajadoras de segunda donde no haya representación sindical y no se puedan negociar medidas cláusulas planes de igualdad pero también hay que cambiar la reforma laboral prevalencia de convenio de empresa sobre sector hay que modificarlo porque donde podamos negociar convenios sectoriales fuertes donde introduzcamos cláusulas importantes de negociación y de igualdad es un paraguas fundamental para aquellas pequeñas empresas y medianas empresas donde no vamos a poder negociar porque no exista representación sindical tenemos mucho trabajo por hacer un trabajo apasionante un trabajo que estamos haciendo entre todas y entre todos un trabajo en el que es fundamental la implicación de todas y todos de toda la organización porque la igualdad no es algo que tenga que estar confinado la igualdad es transversal la igualdad tiene que ser uno de los ejes fundamentales de nuestra política sindical uno de los ejes fundamentales tenemos que trabajar codo con codo con los empresarios para esto con los que quieran como Luis me decía hay empresarios que quieren trabajar claro que sí y con los que no ya les haremos entrar en razón pero tenemos que trabajar pero tiene que haber medidas legislativas claras porque si no acabaremos judicializando todo y no llegaremos a ningún a ningún acuerdo por lo tanto y con esto quiero terminar miles de mujeres a lo largo de nuestra historia reciente han trabajado luchado unas con más reconocimiento otras muchas seguro anónimas pero que sepamos que hay muchas mujeres mujeres ujetistas que con orgullo durante los peores años de nuestro país de la historia de nuestro país siguieran peleando cada una a su manera por defender unos ideales y por defender que hombres y mujeres no queremos ser ni más ni menos queremos ser iguales muchas gracias aplausos 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 aplausos